A fines de junio, cuando se discutía todavía la ley Omnibus en el Congreso, yo les conté que vi en el boletín oficial, en la segunda sección, algo que me llamó la atención. Habían formado un par de empresas, sociedades anónimas, con el nombre de las represas del Comahue. Las represas del Comahue son un símbolo del Estado desarrollista, un emblema de los años 60, 70. En algunos casos gobiernos civiles, en otros dictaduras militares, fueron haciendo diques sobre el río Limay, algunos sobre el río Neuquén también, para generar energía hidroeléctrica. Fue Guita que invirtió todo el Estado, todos fondos públicos. Y yo les decía que no sea esta una forma de meter privatizaciones por la ventana, porque se estaba discutiendo en aquel momento si entraban en la lista de las empresas a privatizar, ARSAT, las empresas de medios, las empresas que quedan todavía en el sector energético, obviamente ATUCHA, la central nuclear desde la cual transmitimos el año pasado, pasaron cosas. En fin, era una sospecha, no más. Pero la sospecha terminó de corporizarse ayer, cuando salió un decreto en el boletín oficial para extender las concesiones que se vencieron de esas represas del sur, de esas represas del Comahue, y también para habilitar el mecanismo por el cual en los próximos seis meses se va a hacer su privatización nuevamente por, no se sabe si, 30, 50 o 60 años. Probablemente incluso esta forma societaria que encontró el gobierno sea para venderlas, enajenarlas directamente, no concesionarlas. Todavía no se sabe qué forma va a tener este llamado a concurso, porque lo que hace este decreto simplemente es dar el puntapié inicial. Ahora, el decreto de ayer, que lleva la firma de Milley y además del ministro de Economía, Luis Caputo, y de Guillermo Francos, lo que habilita es la venta de todas esas centrales cuyas concesiones se hicieron en los años 90, en algunos casos mucho tiempo después de que ya empezara a operarlas el Estado, en otros casos apenas se terminaron, como el caso de Piedra del Águila. Bueno, decía que son emblemas del Estado desarrollista estas represas porque se empezaron a hacer en los 60, 70, pero se siguieron haciendo durante los 80 y en algunos casos se abrieron a finales de esa década. Lo que ahora está pasando es algo de trascendencia histórica, o sea, estamos hablando de algo que va a prolongarse mucho, décadas en el tiempo, y está pasando mientras nadie le presta atención. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como comentábamos con Rey hace un ratito, obviamente la denuncia de Fabiola Yáñez concentra atención de todos los argentinos por la estafa que significa la hipocresía de Alberto Fernández, de haber dicho que él iba a derrotar el patriarcado, que lo había derrotado, y que a la vez le decía las cosas que le decía, que ahora está dando testimonio Fabiola Yáñez, que le decía su entonces marido desde una posición de muchísimo poder, y es lógico que le prestemos atención. Ahora, mientras tanto, los elefantes pasan por la 9 de julio, uno atrás del otro, y no hablamos de la pobreza que afecta a un 10% más de la población de la que afectaba en noviembre del año pasado, no hablamos de los emprendimientos que están teniendo exenciones impositivas y regulaciones y beneficios cambiarios inéditos, incalculables, incluso hasta disparatados para lo que siempre desearon las multinacionales que quieren venir a llevarse los recursos naturales de la Argentina, y también está pasando esto, se están por regalar, malvender otra vez, las mismas hidroeléctricas que hizo el Estado y que aprovecharon los privados durante años. Ayer me prepararon un informe del mirador de la actualidad del trabajo y la economía de Rosario, el equipo de economistas que trabaja conmigo para la ley de la selva. Lo que muestra ese informe es que no solo las obras se financiaron íntegramente desde el Estado, sino que algunas, por ejemplo las de Chocón y Cerros Colorados, se financiaron con un impuesto específico. Los más memoriosos recordarán, en una época la factura de Segba llegaba con un ítem que decía Fondo Chocón Cerros Colorados. Bueno, esa guita, la tuya, la mía, la nuestra, fue a la construcción de esas represas. Después los que recaudaron con la energía que generaban esas represas son los privados. Las represas se privatizaron cuando todavía no se había amortizado el costo siquiera de la construcción por parte del Estado. Piedra del Águila, como les decía, directamente se privatizó cuando se terminó de construir. Y no es un sector donde el privado vaya a asociarse al Estado y atraer nuevas inversiones o innovaciones que hagan más eficiente la economía. No, las represas que están, ya están hechas. Funcionan así, tienen la misma turbina, se hizo en determinado lugar. Tampoco hay incorporación de tecnología, no hay nada. Las empresas en los 90, para quedarse con la concesión, en algunos casos, además, usaron bonos. Los bonos en los 90 valían un 30% de lo que decía el bonito. Si decía vale por 100 dólares, costaban 30 en el mercado. Lo que hicieron grupos como Soldati, grupos como Macri, grupos que después terminaron en un pasamanos vendiéndoles a las multinacionales que están ahora, que son AES, la norteamericana, Enel, la italiana. Grupos como los dueños de Central Puerto, que son dueños también de bancos. O Nicky Caputo, que tiene intereses allí en el sector de la generación eléctrica y que también tiene una pata en las hidroeléctricas. En todos los casos, lo que hicieron fue usar esos bonos que el Estado tomaba a 100 y entonces se quedaron con las represas pagando un 5%, un 10% de lo que al Estado le había costado esa obra. Bueno, todo esto globalmente le costó, representó más que le costó, representó una transferencia del Estado a las empresas que participaron de esas privatizaciones de más de 1.000 millones de dólares. 1.200, calculan los economistas del mate. Y es calcado lo que pasó con el esguace de gas del Estado, que sí fue aprovechado por el Citicorp, por el SEI, por Soldati, por Macri. Lo que está pasando mientras atendemos algo realmente atendible, como la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, es muy estructural, porque además la fuerza de esos saltos de agua nos permite generar una energía que, de otro modo, se genera quemando combustibles fósiles y dañando mucho al ambiente, con lo cual es un activo estratégico tener ese caudaloso río Limay bien indicado para que genere energía eléctrica. Y es la manera más eficiente y más copada de generar energía en países como el nuestro. Bueno, eso en Chile, por ejemplo, se mira distinto. Todos los que ponen a Chile como ejemplo, que dicen allá, explotan más litio porque son más amigables con el mercado, deberían mirar lo que hace Chile cuando se vence una concesión. En vez de hacer como Sergio Massa hizo el año pasado, que a medida que se vencieron, se las prorrogó por un año, pateó la cuestión para adelante y vio para ver qué pasaba en un año, obviamente haciéndoles un favor a esos concesionarios que ahora capaz se van a quedar con las represas para siempre, por 30 o por 50, por monedas. No hacen tampoco como hace Millay, que abre un mecanismo para venderlas. ¿Qué hacen en Chile? Mirá, no es que son más amigables con el mercado. Se le vencía la concesión de una de las dos grandes litíferas el año que viene, SQM, Sociedad Química Minera. ¿Qué hace el Estado chileno a través de Codelco? Va y le dice a la minera de litio, yo te extiendo hasta 2060 la concesión, pero te la extiendo a cambio de asociarme con el 51%. Entonces va a Codelco y ahora, lo anunció en mayo, desde el año que viene, va a explotar litio con una empresa privada que pone capital, pero con el Estado con el 51%. ¿Por qué? Bueno, porque se le vencía la concesión. Decime si no se podría negociar en esos términos con empresas que en este caso además no ponen lo que ponen las litíferas, que es mucho capital. Simplemente ponen el nombre, ponen la firma en un balance, pasan a cobrar y se llevan una rentabilidad que puede llegar incluso hasta el 30% en dólares. Pasó eso después de las privatizaciones de los años 90. Es un saqueo a cielo abierto. ¿Qué ocurre mientras miramos todos para otro lado? Pasaron cosas con Alejandro Bercovist en Radio Comunista.